Oye, me siento tan ahueonado en este momento Pero, hueón, me siento tan ahueonado Uy, pero, hueón, que me siento mal Entonces, ¿qué nunca me había pasado? ¿Nunca había confundido las categorías? Si es que la guitarra está a los tiempos para que sea la primera vez Nooo, la embarré Menos mal que estás de práctica Voy a tener que partir de cero por ese gran cagazo No saqué ninguna gema Si el juego tengo que terminármelo dos veces más encima Uy, quiero matar Me acabo de dar cuenta que soy el peor loner de la historia por cometer ese gran error Tiene el world record de casi toda la saga, soy el peor loner de la historia Soy el peor loner de la historia Benja, please Benja, please Oye, pero es que lo que es el azuro, hueón, perdona Pero es que como se me va a olvidar eso, hueón Me acabo de dar una vuelta mal que no quiero hacer Oh, encima, hago unos walljumps increíbles, invertidos, hueón Que no quiero hacer Y me salen a la primera, hueón, lo peor de todo Benja, please soy el peor nal en la historia, bueno admitelo no tengo voz GPS llevo tanto tiempo sacando una estrellas del modo que no se debe que cuando tengo que hacerlo del modo que se debe, no me acuerdo como se hace si pues estamos locos, el segundo es los primeros que estamos en par estamos como teniendo los mismos drones Yo me excuso porque ayer estuve en el campeón de Smash, así que el más conforto durmió un par de horas Y después que nos aburrimos del Smash nos dedicamos a jugar Paper Mario 1000 Years Oh que buen juego Y sacamos a Yochip Sacamos el pelón Dax Bata Axe Oh me equivoqué en ese gran salto, ahhh yo la caga No puedo llegar hasta el 3 no más, porque no lo pasas entero No pones 3 No pones en el rank 4 Ey no memes, no da lo mismo No voy a jugar Yo pronto voy a empezar a estudiar el Super Paper Mario, porque le quiero sacar un arranso No, el de Wii No sé por qué me gusta esa huella hermana Dime cuál es el mejor villano de Mario y dime ahora por qué es Dimension Espérate, ¿el mejor villano de Mario? Pero del Super Paper Mario Dime ahora cuál es el mejor villano de la saga de Mario y ahora dime por qué es Dimension Ah, pero es que Dimension es un programa, es un juego increíble Tiene el avance de historia de paso Si De paso a mi me gusta Dimension porque La música hermosa En primero la música el voz es increíble Y segundo porque el voz en sí entretenido está súper bien hecho Si Es muy completo Si, es muy completo El hecho de que es el primer juego Mario donde tiran a Luigi contra Mario Y sale Luigi contra Mario Y sale Luigi contra Mario Y sale Luigi contra Mario Sale Mr. L Sale L L Solo sale L Solo te dejes de usar porque sale L Te dejes de usar porque sale L No puedes decir Leo sin decir L No puedes decir L No puedes decir L No puedes decir L Mira y ahora aquí se el reset el antes me lo lea la primera Pobre Que economía más grande Te estás jugando uno de los mejores juegos de la historia por tu cuenta Terminalo por tu cuenta Dile que él se va a sentir desorgulloso Se va a sentir un niño grande después de haberlo terminado Va a tener esteroides después de terminar esos juegos Va a tener esteroides después de tener ese juego Va a crecer cuatro años después de terminar ese juego Si va a aprender que el Que el Minecraft no es todo el labio Es que se cuesta como cabre chico Perdóname Es un cabre chico O no juega Minecraft Si no juega Minecraft Su PC no le permite jugar Minecraft Me enorgullece que no te lo permita jugar Minecraft Si, menos mal Tengo Venja, esto no es bueno Tengo 0 de vidas Y estoy haciendo Leta Lava Land Como Baluigi Que recibe el doble de daño absolutamente todo en el juego Y eso no es nada Ah, muy inteligente Muy inteligente, weón Me enorgullece como runner Que es muy inteligente Entraste al mejor stage con 1 de HP No, con 0 vidas Ah, más inteligente No, muy inteligente Piénsalo de este modo Gio Si pierdes vas a ser glorificado Mira, mira Gio, piénsalo de este modo Si pierdes vas a ser glorificado como uno de los runners que sube al extremo subida Y si ganas vas a ser un Sekai Champion que vive al extremo subida En cualquiera lo voy a terminar ganando Oh, me salió la primera No Me salió la primera y Apreté un problema Me salió la primera, que hermoso, no? Gio 2016 Te ha pasado eso, no? Te ha pasado eso, no? Que ha sido un truco que es como super brígido Te sale la primera Y apretas ahí un botón mal Después del truco y casi te matas Si La emoción es demasiado Yo acabo de descubrir que este boss tiene un pedazo de programación Oh, es increíble este error En todo caso estoy mejorando calidad de mi PB Mi PB ha llegado ahorita en la balance como con 40 metros dentro del juego Y ahora tengo... Ahora tengo solo 30 Ahí está Tal vez de la super velocidad Invence Estúpida igual voy llegando a espirar una streak Ya, un 2.17 es super solid Ya Gio, ahora estoy jugando Gio, ahora estoy jugando la categoría Estoy sacando los items que no Estás jugando bien la categoría Si, ahora lo estoy jugando En base hay que me voy a devolver y le va a hacer un clip Así que bueno Después flico y se lo pasa al calco Oye, acuérdate que después al calco se hace la recopilación de los mejores momentos de cada uno De meme Y pásale las categorías Osea, pásale todos tus clips mamazos Yo le pasé el clip mamazo del glitch cuando quedé pa' la cagá Algo rico Ni se que me estoy haciendo ganas de jugar No morí Se complicó Osea, igual puedo seguir jugando Me falta una estrella de ese Gio, recuerda lo que te dije Vas a ser un runner que vivió su vida al extremo Un momentito, un momentito, un momentito Se me cayó Me necesita la mamá Ooooo ¿En serio? No ¿Con cuál le ponía pausa? Era la O Poco no ¿Por qué era la O? Jajaja Bueno, stream del Venja Yo sigo aquí El viene enseguido Pueden spammer el chat con lo que ustedes quieran Pueden ser copipastas Probablemente copipastas Digo nidos Mandan capas Destruyen el chat del Venja mientras él no está Y ahora estoy volviendo Y ahora estoy volviendo Ya Le dije a tu chat que te spameara Le dije a tu chat que te spameara con Con copipastas y con Con Memoyes de Twitch No lo hagan, por favor No me hagan copipastas El maricón de Lonani Que los copipastas de Lonani eran lo mejor Ya me di tiempo extra Porque el juego lo quería ¡Te lo regalo! ¡No! ¡Oh! Hice mal el salto Perdí la run La pausa como por 15 minutos vuelve y se la hecha Perdí la run Bueno, ya lo mismo, vamos a continuar No quiero hacer 8 minutos de nuevo Prefiero perder unos 15 segundos A hacer la bandera No Pero sabes que el Venja ya no quiere hacer 15 8 minutos de nuevo Y yo he reseteado cuando yo voy en 15 No, es que yo he reseteado ya muchas veces este run Bueno, en la que estoy de nuevo Solo por eso, porque si me da una paja se Yo inventé este strat y no me sale Va a ser la best strat man Jugar a los yolos Y después te da cuenta de que tu strat es la correcta Pero weón, muchos de mis strats son puros yolos que intentaba hacer antes Y después a futuro Mucho tiempo después me da la vuelta ¡Oh! Y esta es la óptima Lo peor es que se lo hagan conmigo por esa weón Ponde así como Mango mirando a, no sé, a Mark Diciendo Oh, pero Mark podría ser un Un dare y un triple speed No sé, ponte tú en En dribla Si el viento te ayuda Y le sale Así como esa weón que ni en el culo me ha salido Pero estoy perdiendo un rico tiempo No sé cuánto estoy perdiendo, pero debo estar perdiendo Es que no me sale, esta estrella la hice como 7 veces para subirla a youtube y no me sale ahora Listo Hecha por haber salvado como 20 minutos Probablemente después de, después de medianoche Me haga un run real pero en Twitch Probablemente 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 Es que no quiero hacerlo porque esta mi tipo acá No se puede ponerme a molestar el árbol y no quiero que quede como en Twitch Después alguna vez en esas recopilaciones de... De Twitch Moments De Kanzko No, es en el de Kanzko Twitch no es español, me lo que es Pero piensa en los memes, Gio Solo piensa en los memes Por más yo viví mi vida al externo Porque en este momento acaba de vencer al boss con 0 HP Ufff 0 HP Si por Nasuru puede llegar al 0 HP y seguir jugando Porque reconoce un pixel de tu HP pero no te lo muestra Y te quedas como Ufff Por fin terminé LL LLL LL LL Es que L era al lado de Alán Se llama LLL ¿Dijiste L? ¿Dijiste L? Así como la bebida, tú la dijiste L Por supuesto Benjamín Y se cae... Y se cae... No, y se cae un peluche de Luigi así Un peluche de Luigi tomando la bebida con una L Oh, que soy malo No Que ricos errores me estoy mandando Oh, que rico, acabo de... Acabo de aprender que si la experiencia sale volando a la cresta te hace también perder tiempo En Asura 2, en Asura 1 no... O sea, en el 1, en el 2 no pasa Me encanta este juego Entonces es como la misma weá que hice Lengy si me encantan los videojuegos ¿Por qué no lo ves sale? Solo avanza, Bambu, solo avanza No, no intentes jugarlo bonito, solo avanza Ah, la cagué Y ahora hicimos un salto perfecto Y ahora hicimos un salto perfecto Y ahora hicimos un salto perfecto Cosas que mando muy cagadas Así que... Pero ¿Dónde están los memes? Quiero practicar un poco Quiero practicar un poco Y después hacer una run real Pero Gio, ¿Dónde están los memes así? Porque la run que haga en Twitch Yo ya me dije La primera run real Waluigi70 que haga en Twitch Yo la subo a speedrun.com La primera run completa Si, la primera run completa Y real Y que no dure 2 horas 5 Y que no dure 2 horas 5 Ah, pero recuerda la super run de 70 estrellas con 7 personas No, no Es que esa run fue increíble, bacán Fue muy, muy genial La vi La excepción es la run Y que hacemos Saquemos estrellas como imbécil Ya, po Todos estaban jugando ahí Sacando estrellas como imbéciles Sacaban cualquier estrella, po Un tipo hizo la estadística Mientras estaban sacando 100 monedas en Bombon Battlefield Sacábamos 35 estrellas Mientras sacaban las 100 monedas en Bombon Battlefield No, pero Ya, pero No memes No memes No memes No memes Algo Si Mi 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 Sí, me gusta memes Ya había pasado el isbo, me voy a tener que pasar la hora de nuevo Mira, me dieron ganas de vomitar Este es el peor bot del juego Aquí el chino dijo, programame un boss, weón, y lo programo ¿Sabes qué? Cuando yo haga videojuegos te voy a programar un boss, weón, solo por eso Voy a hacerlo por stream y decir, ya cabrón, programame un boss, weón Si tal cual Programa un boss que sea terrible, estúpido Que te pegue, que tiene balas por toda la partida y te pegue en 10 lucas Hola cabrón, son muy buenos Y que si le dejáis de dar por 3 frames, se cubre Y se cubre Bueno, lo maté a la primera Me levo con monedas rojas Sí, porque está el pe... Oh, qué buena animación de pelotas que se despegan a la chuta ¿Cachaste que todas las esferas que salen en Gumball 1 cuando pensé al boss como para hacerse una espada y se va? Una esfera estaba super ordenada y llega otra a ocupar su posición y se va como a la mitad, levanta ahí al tiro Y vuelve Y dice como, ah, perdón cabrón, me perdí No ¿Por qué estoy apretando A y cuando tengo que apretar Star? Y cuando aprieto Star, debería apretar A Y maldito el juego, como Mira, yo sé que Fijo puede sacar el War Record Porque esta categoría es relativamente fácil Pero es fácil Es como que el juego te mira y dice, ya, ¿Hiciste Niversum? Sí, ya, hazlo de nuevo, pero con el final correcto Mátate Mátate ¿Te salió bien? Sí, ya, lo tobo de nuevo Tal cual, esa es como la... Tengo una cosa que decir Mátate juego culiao Mátate juego culiao Oye, ¿Qué te pasa si es un juego del chino flojo de Mega Man? Me parece el cómic culiao, eh Mira, salió un juego nuevo El Caesataza El Caesataza El Caesataza, ay, es muy bueno este meme, wey Tienen que pelear contra Piñera Y salió el wey, la mina toda bola, mala tu wey Mala tu wey Lo peor es que Cuphead salía con una cara de flight así y se aboró la wey No era Cuphead, era el Caesataza Pero es que por eso el Caesataza salía con una cara de flight así y aparece como el chorro así Si Oye, pero si... Caesataza... ¿Te imaginas que a la mitad de la run olvide dónde está uno de todos los ítems que tenga que sacar? Así supera, wey, ¿o no? Jajaja Ya por ahí, por esa posición Ah, lo acabo de hacer bien y la wey ya... ahora no me está mejor ahí De aquí si me mato, no hago mal la razón. Increíblemente me salió la primera. Esto no pasa en mi stream humano. Las weas no salen a la primera, salen como después de 83, pero no sé qué está pasando con mi console. No vivo. Ya. No. Estoy hablando de aquí, pero yo dije no vivo. Me tengo que contestar la pala. 1, 2, 3, 4. Oh, creo que me equivoqué. Ah, no sé. no se ve ¡Uy! ¡Estaba de la partida! ¡Ah, qué mal, güey! Bueno, este fue el peor bot de la historia, así que... 2.29 es súper malo Debería haberlo matado en 17 fijo Bueno, pero esto de run es meme, así que... Ya, ahora sí, chico, no me vuelvo a equivocar, ahora hago los parámetros correctos, güey Ahora hago el stage el orden, chico Tú la hiciste, Benja Vos cacháis que solo le tengo miedo a un stage, porque... Hay como unas cajas total, y si tú no tomáis la gema que tenéis que tomarla... Eh, cagaste, tenéis que reiniciar la... La wea Porque una caja lo aplasta, güey, por eso Tú la hiciste, Benja Igual, podría ser un stage este juego, si está para PC A ver, ¿dónde está...? Mierda, el que me ha hecho... A ver, ¿dónde está...? ¡Ah, yo me acuerdo dónde está! Listo Otra gema menos Que paja, tengo que ir a Dark Dile Docks ahora Te tocó Me gusta esa nota, ¿no? ¿Qué jugo te hace? ¿Quién está poniendo Up Heard? Oh my god, Steam me está haciendo los plazos después Ni siquiera sé quién es, creo que el macro, güey ¿El macro? ¿Qué jugo te hace? Que soy un güeyón ¿Qué le va a caer esto el Astro Sphere? Ah bueno, lo maté también Soy güeyón, tiene que ver aquí el Astro Sphere y no lo hice Y bachea el B1. No. ¿Por qué me caigas? Ah, pero como es any porcent, no importa. Ah, la cagué. Pero no importa, es any porcent. Es como la respuesta para todo. Oh, la cagaste, venja. Reset. No, any porcent. Como el negro ese de... Que decía cómo se sentía los menchul. Oh, Dios. Este machado es malo. Pero realmente lo siento. But I'm really feeling it. But I'm really feeling it. Y después dice... Fui despedido. Terminé con mi corolla. Pero realmente. Realmente. Fui despedido. Mi pareja terminó conmigo. But I really. Oh, no, I really. Oh, Dios. No, sale. But I really. I really. Oh, Dios. Y sale. Jajajaja. No, estoy memeando con mi amigo. ¿Qué te metes? Tú no sabes de memes. Tú ves youtuber. Jajaja. Tú no sabes de memes. Estoy youtuber. Oye, soy malo en este juego, soy malo en los videojuegos, por qué dos pitros, qué dos metidos. ¿Qué hago con mi vida? No, lo matí, por favor. Nada, nada, me metí en el tornado, me metí en el tornado, sal de esta voz. Nada, ya. Ya, gracias, ahora sí pueden matar al lobby. Ok. Oh, soy de una bestia, yo creo que le va a hacer un skip completo al boss. Bueno, lo maté en la stream, no le hice un skip completo. Oh, que soy malo. Había hecho la pelea perfecta. Bueno, te sientes confiado. Uy, le hago el skip completo. But then you miss one frame. Oh, soy muy humano. Qué horrible, man. Ahora quiero terminar esta vaina de run. Y dedicarme el gumball que realmente me enloquece al dos. ¿Al dos? Sí, que el uno nunca me llamó. O sea, el uno me gustaba. Bueno, porque era el único. Pero salió el dos y el uno cagó para mí, bueno. El Mighty Gumball Force es un crossover entre Mighty Switch Force y Mighty Switch Force entre... No. No salió. Mighty Gumball Force, no Force. Mighty Gumball Force. Ah, sí. Es un crossover del Mighty Gumball con Mighty Number Nine. Es de Azure Strike, es muy bueno. Si yo lo juego, si juego en la categoría Ninja Plus. Es entretenido. Y ahora están los DLCs de Joel, que es la wife del juego. Y Kull, que es la otra. Pero la Kull es como Roll. Ah, y como el juego es Ultra Attack, fue hecho por Integrates. Obviamente Kull tiene muchas ropitas que se tienen que cambiar. ¿Vos puedes jugar a las Barbies mientras juegas ese juego? Un juego bueno. Un juego bueno. No puedes jugar a las Barbies. 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 ¿Cómo eres que la va a cerrar? Oh, soy malo. Me perdí el siglo. Perdí todo un siglo. Me añadí como 20 segundos. Como 20 segundos. Como 20 segundos. Es así. Me merezco la muerte. ¿En serio falle eso? ¿En todo anillo? Ya veo porque toda la comunidad de Speedrunner odia la manta raya del Mario State 4. ¿Por qué? ¿Porque los anillos de repente no quieren tomarte? Ah, sí. Si estáis muy lejos del anillo no te lo va a tomar. No, en serio falle el último. Sí, y cuando falle el último lo peor es que sigue fallando. Porque como no estáis en la posición correcta. Personas que siempre te va a dar error. No. Hay otro. Hay otro. ¿Por qué falla? Porque tenis que reposicionarte los anillos. Estás mal posicionado. Es que la manta raya se mueve. Sí, pues. Se te movió mucho la manta raya y lo viste. Ahí está. El timing del anillo. Ahí lo saqué. Ahí lo saqué. Por eso, pues. El timing del anillo. Ahora, Foser en el mar de fuego. Este hace que me tomó como 30 minutos. Porque el choqueé de hígado. Ya, pues. ¿Cómo falla? Creo que no. Estoy bien. Pero, uuuuuu. Me voy. Que rico. Me equivoqué. Voy a tener que hacer un retrib. Esto nunca pasa en mi stream No destruí todo, ¿verdad? Lo destruí todo Hay que hacer un maratón De speedrun en español Que se llame Eso nunca ha pasado antes Eso nunca me pasó a mí Pero tal vez hay que matar por acá No, perdí de nuevo a la niña Bueno, lo único bueno es que no se me está añadiendo In game time, así que Es más, se me está añadiendo en RTA Pero como no usamos RTA No importa, ¿verdad? Ya, a ver, no los maté todos, creo Creo que esta vez Ah, me tocó uno de los peores saltos del universo Ya está, gracias Saqué el anillo Bueno, la gema Después de 8 intentos Donde se me añaden RICOS SEGUNDOS Uff, que me encantan las Odio esta moneda roja Igual Luigi Morí La penúltima moneda roja del mapa de fuego en este nivel Está Frente a una cosa que te scope fuego Entre lava que se achiga Igual Luigi Y la cosa que le tira fuego a Luigi Le hace Hasta 3 de daño Gradual Mientras que Mientras que la lava Te hace 7 de daño Igual Luigi tiene 8 Venga el tubo de peda lava Es que está aquí Jeje Oh, pero si está el Maya en el skin No, pero Maya Aquí se ocupa el E-GameTime Bueno, a mí no me gusta Pero se ocupa por las versiones de 3 veces Como Neo tiene más ventaja Se decidió a hacer el E-GameTime Para este juego Empecé en un portal ¿Qué pasó ahí? Ya, eso fue un nuevo hijo Me leyó el Prevasion junto con Con el ataque No me canceló El daño Esto como Ah, huevo No, bueno huevo Eso nunca pasó antes Creo que me equivocó Paso para el Lighting Mira, me moló un rico 8 minutos Por hacer una cantidad de risas Una rica cantidad de risas Fijo, este split no lo subo a mi split Tío, ni qué anda Mínimo El stage real debería haber sido como 5 minutos No, pero espere Yo estoy bien acá Maya Haciendo un gran stream Como de costumbre Me pasó el típico horror de pensar que esto es 100% Así que hice un rico rezo después de media hora Con el Gio presente ¿Y tú cómo estáis? Fue demasiado grande Fue un buen meme ¿Y cómo estáis Maya? Oye, fue un gigómetro Hay que subirlo Bueno, ahí está mi práctica también Para hacer tu espelio Entení No sé, pero nada Me estoy confundando Ah, te apuesto a la cama Vamos a morir de nuevo Porque está Ah, ya gracias Estoy aquí hueveando en la pasta Pero ¿Cuál de todas las pastas? Recuerdo que vos tenéis como No, vos tenéis como Luchetti Vos tenéis como Un billón de pastas De todas las pastas Tenéis el Panzer Bandit El Mega Man 01 Uno El Maya es como La pasta del Luchetti Tiene como Un millón de pastas Tito frígidas Que son todas más fuertes Ah, de G.M. World of Lying O sea, ya Aquí te ve ¡Pum! Si te banco Esa hueá es Muy pastera Ya, eso salto No lo vamos a hacer O sea, perdón Quiero probar A Hat in Time Me sentí demasiado genial ¿A cuál? A Hat in Time ¿Qué es eso? El nuevo indie de moda Después de QGH Debería probarlo también Debería un indie de moda Uh, casi me mato ¿Viste? Soy muy huevón Hice un salto Por sobre de la media Y casi me paso Cagando por fuera del mapa Si no fuera Porque estaba Atento Mira, estos son unos ricos Pero después cuando los suba A la página Me van a mirar Y como Este hueá Saca un hueco Estoy jugando con el hoyo ¿Cuándo come el hoyo? ¿Cuándo literalmente Como el hoyo? Bueno, estoy jugando Súper mal Tiene que ser acá Y la web En una semana más o menos Me llegaron las primeras webs de Japón Oh, bacán, güey ¿Pero qué pediste ahora de Japón? Pensándolo bien Pensando bien También erís como un Kinder Sorpresa Si tenéis como un millón de cosas de Japón Sí, pues mira Tiene la Es como Esta es como La pasta de Lucchetti Porque tiene miles de webs Pero también Se trae mucho Poco a los papás Oye, si el skin No tiene memes No vale la pena ver Ah, qué rico Renkin Acaba de salir Listo Listo Si te puedo detenerse Un juego de Wii Una game Una game Un juego de Wii Una game Un juego de Advanced Control Buffalo No sé lo que es Ah, un Famigol Un juego de Darkman Un juego de Darkman Un juego de Darkman A ver Y un Rockman Un juego de Darkman Y después de eso Una semana La Gamecube Ah, la Super Gamecube Que te estoy armando Y dos semanas Va a sacar los cables A ver De verdad Porque te estás armando Tu Super Capture Card Gamecube 100% Frankenstein Transformers ¿Qué? El Maya El Maya Si quiere sacar los speedrun De juegos buenos De Gameboy Pero no tiene La Gamecube Entonces se está armando Una Gamecube De diferentes partes La consola va a ser una El cable va a venir De otra Gamecube Y todo eso Creo que si no mal recuerdo Me contó que tenía El Gameboy Player Eso es lo que me falta a mí El Gameboy Player Sí, bueno El Maya Va a prestarle T-T-Hardier Creo que Puede sacar buenos tiempos Porque los emuladores Son como en serio Un P-T-Hardier ahí Le va a salir Y yo Yo lo voy a ver Si, hijo, man Yo veo Lo de S-T-Hardier No me tira No me tira No me salió Estratiría ahí Ya Pero el Van Ron Es super corto Así que Si, bueno La idea es no perder Los FPS Que el emulador te quita Un 18-16 El lomo regular Ya Entonces se me toca El primer herido Si se mantiene fijo La reja Si, po Igual Es una paja Jugar con el emulador Y que te bajen los FPS O que te lo baneen Por ABC motivos Entonces no le crea ningún sentido De hecho, el problema Del Mario 64 Online Es que solamente Se puede jugar con el emulador Sí, po No lo podéis jugar de otra forma Curio Porque yo tengo Porque yo tengo Nintendo 64 Con sus cables y controles Con la Everdrive Y todo eso, weah No, no la tengo con la Everdrive Benito Pero tengo el Mario 64 Jajaja Pero tengo el Mario Jajaja Claro No tengo el Everdrive Pero tengo el Mario Igual es cortacabezas Llevo 1 hora 7 Choqueé Con algo súper estúpido Y voy a resetear la run Casi Es más Es más Solo juego esta categoría Porque es de las que tengo que jugar Para sacar los War Records Pues si no, nunca la jugaría Debo seguir Debo seguir a mí Debo seguir a mí Es que el juego me obliga No Casi me maté No, me maté Me maté No sé por qué pienso que me voy a matar Solamente porque Digo así Ah, ya estás con muerte Cero 100% No 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 Me quedé sin Sin plan No 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 ah que ricos lagazos del juego, y eso que estoy en neutro, y se la guía esto es lo único malo de este juego, que no está optimizada esta escena, esta escena te deja la consola la segunda nooo, porque me quedé sentado así ya listo que mal wey, todo el mundo necesita el sucio dinero nooo, no puedo saltar, porque siempre lo hace, pero no no puedo disparar, dispara, no dispara, no dispara no salgas de la pantalla, eso es dispara que estoy viendo las maneras más en el nackle interior que algo me llamó la atención D1, la plata, todo está muerto hay leyes y yo ya solamente le digo que ni se ha gastado no me voy a todas abajo de casi las 110 que sale todo listo, ready, ready si sale todo bien, puedo recuperarlo todo ah si pues es el negocio, pues tenes que quedar siempre en cero o tenes que quedar en cero nooo, no me tomo el checkpoint ooooo well never happened before again hice el checkpoint y no lo tomo lo toqué y no lo tomo que rico ya, esto no debía pasar se vieron bien yo si tomé el checkpoint y salió una animación de que lo tomé y se supone que tenía que hacer un 3-3 porque necesito las habilidades para seguir avanzando rápido pero por ese motivo creo que no lo tomo y creo que voy a tener que revisar toda la parte ah no, lo que hice es la última no sé si la... pero ahora puse el de 2 porque pues que paso ayer que paso ayer y ahora si tengo que tomar el checkpoint ah que baja cuando pasa esta cosa y ahora no me puedo ir memear Juan si ahora si tomé el checkpoint ya, listo lo tomé el juego viste que tomé el checkpoint IGT hace tu maravilla de por favor ya, gracias lo tomé el ¡Suscríbete! 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 Bueno, y esto pasa cuando obviamente juegas muy mal El IGT obviamente como me salva no importa mucho tanto lo que me demore pero tampoco es para demorarse una ronda de 2 horas y media y que después te diga el juego, no, te demoraste 50 minutos y gracias No es la gracia ¡Suscríbete! 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 ahora al busscrach Por favor sal, si no saltaba va a ser grave, gracias. Si no saltaba era super grave porque me pasé perdón una característica increíble. Yo no vuelto obligado a escapar así que... Ahí está. Ah, perdí el nuevo tiempo. Lo bueno es que Felipe no lo toma, pero me da rabia. Eso en Speedrun mod me haría bolsa. Ya, si no falta nada para terminar este juego. Me quedé sin barba. Bien. No me queda en luz. Noto... No te salmo con le Che rem 못 lo que tu Te vas por muy mal. Uy, pero muy malo. No, 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 no. ¿Por qué va a apretar el split? Ya, entonces, 2.14, pero el tío por ese motivo se quedó callado, así que, ¿qué pasó? Ya sigue la llamada, o no sé si soy yo también, ¿puedo ser? Ah, no, sigue la llamada, oye, ¿qué? No, 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 no. Ya. No, 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 no. No, 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 no. No, qué mal. Ah, qué bueno. He regresado. ¿Vos cacháis que recién me acabo de rezar de una manera increíble? ¿Qué es esta? Que por accidente maté a Elise, como son dos minas, maté a una y no maté a la otra, pero como estaba haciendo una transición me dio el tiempo para matar a la otra. Porque si no la mato, una reviva a la otra. 1, 2, 3, 4. Ya, ahora va a llegar después, ¿verdad? Ya, no, va a llegar. De acuerdo. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 5. 3, 4, 5. 4, 5. 4, 5. 5. 5. 5. 6. 8. 7. 8. 9. 11. 12. ya pasé Babel la música peleada de Coven es muy buena por ahí me gusta más la de Asimov la última canción del juego es... lejos la mejor la canción de Coven es muy buena y tengo que admitir que aunque yo juego muy mal me dio una range increíble me dio uno super bueno y lo rico es que como no uso el... el Splitter entonces me salvo mucho tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 y de aquí después tengo que hacer que me golpeen una nueva posición otra gran pregunta es el uso del arma acá cambia el caleta los flowrunners por las armas esta cuestión para el juego es lo más hermoso pero si tengo que admitirlo a Maya en la canción de Coven es muy buena eso sí lo admito pero 100% hay que ir para mi llamada pasé 5, seguimos faltando ahí está oh mierda oh mierda me podría por meme hacer una ronda de 16 estrellas de Bolivia no lo hagas por favor voy a sacar al meek y los backjacks y los backjacks y los backjacks y los backjacks que no estarán tan poco Con poquito de daño, un poquito más de daño, un poquito, un poquito, un poquito nomás Ya, listo, no hay más Se murió No más Oh, ¿en serio? Me faltó un puro hit Me siento sucio Me quedé con un buen estrés Ay, me quedé con un HB Voy a tener que jugar super fail, ¿verdad? Ya no, estoy con uno de HB Por favor, dame un buen RNG, no quiero morir Ay, ¿por qué hice eso? Bueno, pero lo pasé Ya, entonces terminé el primero Yo sé que todavía no hay GG Estoy obligado a pasarlo de nuevo No sé por qué me encanta jugarle a Nova en uno de HP Espérate, Gio, Gio, podría ser la misma hueá que hacía la otra vez que apretar LR Star Déjala cagar ¿Te gusta? Es que una vez me acuerdo, creo que no estaba No, fue con el Lemon Que de repente dije Oh, voy a la raja Estoy sacándome el PSPB Y llego como para el final de Copen Y apretar LR Star Y dije Oh, que soy hueá ¿Podría ser la Gran Venja, güey? Y aquí tengo que hacerlo Y aquí tengo que hacerlo Solo es la Gran Venja Sí, vos, solo es la Gran Venja Bueno, con todo el tiempo que perdí El IGT también se me subió Así que no estaba ni cagando un Warwick O podría hacerlo, pero lo veo peludo Con todos los retricos que hice Ya, entonces me voy al lado No Puta, tenés que jugar de nuevo esta, güey Pero si ya hablé con John, ¿cómo le tiene que dar? Y ahí está Había que hablar dos veces con John Eh, Chum, Mace, Cake Y partir Si no fuera porque me quede Muchas veces en En VHStand Porque VHStand fue el problema Pues si como estuve en un millón de años También el Urban Run me dejó la cagada Así que Y aquí son cuatro Tres Cuatro Niña Y ahora sigo un puro Voy a jugar un gran Yo voy a jugar mañana esta categoría de nuevo Ahí Les gastaron eso Me da una paz, güey Me da una paja pensar tener que hacerlo de nuevo, ¿eh? Quiero hacerlo bien a la primera Pero... ¿se me complico? Voy a cambiar, si el orden del Espíritu esta me fue bueno, como la wea de... Oh, que soy bueno, se me olvidó que ya, no tengo pruebaso No puedo recibir tanto el heal ahora Además debería llevarme la skill de heal, en vez de estar weaando con esto Si me muero ahora, yo de verdad cancelar Yo quería jugar de la primera vez con los jugadores Tengo lo que quería hacer Me acabo Bueno, al menos me sirio Amablemente No, 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 no Oh, qué mal No, ese ataque no me lo seque Así que... ¡Oh! Ando con un HP de nuevo, weón. Ando con uno. Pensándolo bien, ¿por qué no estoy ocupando el asistio? No me he quedado, HP. Si hubiera sabido que iba a pasar esto... Que estúpido es lo que acaba de pasar, weón. No tengo comentarios, weón, de lo que acaba de pasar. Mira, el juego me dijo, cancela la run. Y después me dijo, continúa la run, weón, porque me dio el Resurrection. ¿Me lo dio? Weón, yo dije, no me va a dar Resurrection. Si no, no debería dármelo, si se supone que... Es más, si supone que no te lo debe dar, porque en ese momento Joule lo tiene... No, apu. Ya es el boss del juego. Lo tiene controlado, entonces tú no tienes a Joule. Todo el juego. Y no puedes liberarla porque Joule está en ese momento con... Fusion a apu. Pero por ABC motivos... Por ABC motivos... Joule se une a combo. Para decirme, reja, termina la run, por favor. Oh, pero aquí estipide, weón, lo que acaba de pasar. No te entiende lo que acaba de pasar. Irmás, no sé por qué está sufrido. Ya está, weón, perdí sufrido. Cano se ve sentido. No, no entiendo lo que acaba de pasar. Me ha hecho algo más fuerte que la abducción de carrera. Ya. Entonces termina el juego y si sale World Record de verdad que me cago la risa porque no debería salir. Ah que rico, apreté esta tarde. Ya. Y solo por ser el último boss, Maguette de Yolo, soy el primer juego. Solo por ser el último boss. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!